El 19 de septiembre podría ser declarado feriado irrenunciable y ojo, de manera definitiva, es la idea del gobierno que enviará una indicación al Congreso. La iniciativa va a beneficiar a más de 10.000 trabajadores del comercio y quienes cuentan en fiestas patrias solo con el 18 como irrenunciable. Esta tarde la Comisión del Trabajo de la Cámara tiene previsto iniciar el estudio de una moción presentada por varios parlamentarios que busca, entre otras cosas, declarar feriado irrenunciable el 17 y miércoles 19 de septiembre. El feriado irrenunciable, el gobierno hoy día va a presentar una indicación para que el día 19 de septiembre sea irrenunciable para los trabajadores del comercio. ¿Para siempre? Para siempre.